Quédate Quédate, le dijo aquella mañana Sobre la cama revuelta del cuartico entre polvo y sudor Ya lo sé, que aquí no ves tu futuro Que ya no encuentras ninguna solución que no sea la de huir Y a la vez, ni todo lo que te amo Podrá borrarme la pena de vivir lejos de aquí Nunca podré ser feliz Para que no te vayas, ya te di mi corazón Para que no te vayas La vida entera me la doy para que no te vayas Yo te juro que será mejor para que no te vayas Ya me voy, le respondió algo más tarde Mientras ataba en su pecho el talismán de todo aquel amor Se escapó de la prisión de su abrazo Se prometió recordar eternamente su cara, su voz Y se fue Y hasta su último instante Bajo el furor de las olas Su mente le susurró La música de ese adiós Para que no te vayas Ya te di mi corazón Para que no te vayas La vida entera te la doy Para que no te vayas Yo te juro que será mejor Para que no te vayas 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 La vida entera te la doy para que no te vayas La vida entera te la doy